El Tribunal Superior de Valledupá revocó en fallo de segunda instancia la acción de tutela instaurada por las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la que solicitaban impedir el desarrollo del proyecto urbanístico en el Cerro Hurtado. Las comunidades indígenas se opusieron a la construcción de más de 30 casas en las faldas del cerro, ubicadas según líderes de las etnias en la llamada Línea Negra, donde se encuentran los sitios sagrados y de pagamento, por lo que las obras que allí se pretenden afectarían su integridad territorial y cultural. Los indígenas solicitaron suspender la disposición del Plan de Ordenamiento Territorial, indicando que se afectan por omisión a la consulta previa. Es de anotar que en los años 1996, el Consejo Municipal declaró el accidente montañoso como zona de reserva ecológica y patrimonio de la ciudad. Hola Bailupar, buenas tardes. Hoy es día miércoles 9 de febrero del año 2022 y nos encontramos en el Cerro Hurtado, la reserva ecológica Minalcagua, aquí en el Cerro Hurtado, donde hemos recibido la tarde de hoy una mala noticia, donde se aprueba finalmente, se aprobó por una revocatoria de la acción de tutela que se profirió en agosto del 2021. Se ha revocado esa acción de tutela, esa sentencia y finalmente han aprobado dos licencias de construcción en esta área, la reserva ecológica del Cerro Hurtado. Invitamos, invitamos a toda la comunidad vallenata a apoyar las labores que a través del Foro Ambiental del Cesar vamos a realizar para proteger esta importante reserva ecológica de todos los vallenatos. La invitación es a apoyar la conservación y preservación de nuestros ecosistemas.